Venir a Puebla, Puebla y al Pulso Rockero, ¿cómo estamos? Venir a Puebla Venir a Puebla, Puebla y al Pulso Rockero, ¿cómo estamos? Venir a Puebla, Puebla y al Pulso Rockero, ¿cómo estamos? Venir a Puebla, Puebla y al Pulso Rockero, ¿cómo estamos? Venir a Puebla, Puebla y al Pulso Rockero, ¿cómo estamos? 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 ah 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh!